Osmosis Dice, habrás observado que una planta mustia se recupera al introducirla en un vaso con agua la planta se vuelve mustia porque pierde agua y en el vaso la absorbe a través de su membrana este fenómeno se conoce como osmosis Dice, la osmosis se produce cuando dos disoluciones de distintas concentraciones están separadas por una membrana semipermeable este tipo de membrana solo permite pasar unas partículas por ejemplo de disolvente pero no del soluto en ese caso las partículas de disolvente pasan de la disolución más diluida a la más concentrada para igualar la concentración de las dos como cuando usted bebe un whisky tu sangre está normal, entonces no, pero ahí pasa el alcohol, la sangre, eso no vale vamos a ver la pared aquí tengo agua con con tropezón y entonces siembra y aquí tengo menos entonces para que para que la proporción sea igual si aquí hay dos y aquí hay veinte ¿qué hago? como esto no pasa no cruzo lo que hago es que el agua pase de aquí a aquí entonces esto se va llenando tiene más agua aquí pierdo agua y aquí gano agua agua lo disolvente que sea y al final la proporción es la misma pues esa es la osmosis el caso es que se mantenga la proporción ¿vale? como no puedo pasar esto porque no puedo pasar por la membrana lo que hago es que pase el agua dice cálculo a la presión osmótica dice la presión osmótica para una disolución ideal es directamente por cien a la molaridad a la temperatura y a R ¿vale? entonces solo hay que saberse esta fórmula si es contable o incontable pi pi si es como el símbolo es pi la temperatura tiene que estar en Kelvin claro dice ¿hasta qué temperatura podremos enfriar una no, este no es calcula la presión osmótica de una disolución que se prepara disolviendo 30 gramos de sacarosa azúcar c12 h22 o 11 en agua hasta medio litro de mezcla temperatura 25 grados centígrados y R 0,0 sentido entonces calcular la molaridad ¿no? el número de moles sería 30 partido el peso molecular de esto esto es muy fácil la verdad son muy fácil 342 esto es el azúcar el azúcar engorda tiene un montón de enlaces carbono, hidrógeno y oxígeno no es que engorde es que tiene mucha energía y no la gasta número de moles molaridad pues sería la presión osmótica sería el número de moles partido el volumen en litro por por la temperatura es muy fácil una parada de café 6 una boca de una vez chau es 6 9 19 20 Gracias.